...fue el precio de los cubatas, ¿eh? O a lo mejor es que le echaron algo en el zumo de naranja, la pobre. Pati, no intentes defenderla. Está claro que ahí Cristina Ricci iba con una merluza del 15. Y también borracha. La merluza es linda y loca. Por si alguno no lo ha pillado. Que también iba fina Catalina. ¡Buah! ¿Qué te voy a decir yo que tú no sepas? Si este fin de semana... Esta fin de semana que sale, fin de semana que se cuece. Se cuece y se enriquece. ¡Ojo! De verdad, tía. Vaya parejas, ¿eh? De verdad que está visto que Dios las cría y ellas se juntan, ¿eh? Esto, sí. Y cuando se juntan, se ponen como las grecas. Y luego se queja a Lindsay Lohan de que se ríen de ella. ¿Y quién se ríe de ella? Hombre, pues tú y yo, por ejemplo. Lo que pasa es que a nosotras Lindsay no nos ve. Ya no sé si es porque va ciega todo el día o porque no coge la sexta. Pero bueno, si nos viera nos denunciaba. Igual que le ha hecho a una empresa americana por el supuesto uso indebido de su nombre. ¿Qué nombre? Lindsay. Correcto. Sí. Pero si Lindsay es un nombre de lo más común. En Fuenda, ahí en Fuenda Brada, hay de Lindsay así. Pero así. Jennifer Marayas ya ni te cuento. Eso es lo que alegan los abogados de la empresa. Resulta que la empresa esta ha hecho un anuncio con niños y niñas pequeños. Y a una de ellas, que es adicta a la leche, la llaman Lindsay. ¿Y? Pues que Lohan se ha mosqueado porque se cree que va con segundas y que se ríen de ella de forma subliminal por aquello de que fue drogadicta y la pillaron conduciendo borracha. Nada. Menudencias. Chica, pues deja que te haga unas fotos estudiando en la biblioteca o yendo a misa y ya verás cómo no te pasa eso. Pues claro, eso es lo que digo yo. Es que esta chica se lo toma todo a la tremenda. A la tremenda y con ginebra. Y además que la cosa no es para tanto. Mira el anuncio y opina tú misma. Mira el anuncio. Aquí va una pregunta. Y estamos de vuelta con Berta Collado. Berta, hoy te voy a sorprender porque seguimos contigo. Bueno, bueno, bueno. La que te va a sorprender soy yo con lo que te traigo. Así que sin más dilación, ¡dentro cabecera! El chulazo del día. ¡Bravo! De los miembros... Berta, 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 no hace falta que me lo imagines porque eso ya existe. Es una película y se llama Tócamela otra vez, Sam. La tiene Dani Mateo en su camerino. Siento decirte, amiga de Mente Sucia, que no me refiero a ninguna película, sino a un sketch del show de Jimmy Kimmel llamado... El Club de los Chulazos de Jimmy Kimmel. Uy, si parece el nombre de un voice de Chueca. Pues podría serlo, pero no. Jimmy Kimmel es un presentador de la ABC que tiene un programa de humor y que para grabar un sketch tuvo la genial idea de reunir a los tíos más atractivos de Hollywood. Matthew McConaughey, Patrick Dentsy, Ben Affleck. Vaya con el Jimmy ese, ¿eh? Y nosotros haciendo sketches con Mickey Nadal y un enano vestido de paje de Papá Noel. Eso se llama falta de consideración. Bueno, en nuestro caso falta de presupuesto. De todas formas, atenta al vídeo porque además de hacerte salivar, te va a hacer reír. Es realmente, ¡great! ¡That es genial! I know. I'd like to make a motion. Matthew, how's your feel? I move that we vote for a new president. Motion denied. ¡Madre mía! Estaban todos. Vamos, me dejan a mí suelta en esa versión y me pongo las botas. Y no me refiero a las de Blani. Es que no faltaba ni uno, Patricia, ni uno. Chica, pues mira, la próxima fiesta de esas me avisas, ¿vale? Vale, ¿eh? Eso sí, será otro día porque hoy nos hemos quedado sin tiempo. Así que nos vemos mañana, aquí a la misma hora, en la misma cadena. ¡Un beso, corazones! ¡Mañana! ¡Corre, tío! ¡Corre, tío!